Pero les decía que me da la impresión que la melodía de este tema tiene mucho que ver con el nombre. Me parece todo tan acertado, porque es una cosa que transcurre tranquila y plásidamente. Me da la impresión a mí, ¿no? Es una cosa como plásiga, como era Sinatra, que era un tipo así tan... Por lo menos era lo que mostraba, ¿no? Tan relajado, tan... Siempre tranquilo, sereno. Este, no como yo. Bueno. ¿Me dejás un minuto? ¿En serio? Pedía un indeciso, pero si no lo querés tocar... ¿Lo querés tocar? Quedate un poquito. Esto me pasa por tocar con gente grande que tiene que ir al baño cada dos minutos. Te pedí que fueras antes. A partir de ahora voy a contratar gente muy joven. Bueno. Vamos a tocar un tema que tiene una particularidad en su título. Yo tengo una larguísima carrera que tengo, carrera, no sé cómo llamarlo, carrera, o qué. Pero hace muchos años que toco. 55, para ser preciso, o quizá más ya. Sí, empecé a los dos años, ¿eh? Saqué el número. O quizá más. Sí, empecé a los 17, más o menos. Así que ahora sí pueden sacar el número. Bueno, la cuestión es que he conocido mucha gente, gracias a esta profesión maravillosa, que yo amo. Tuve la suerte de viajar, de conocer mucha gente. Grandes músicos, a quienes yo admiraba cuando era chico, cuando empecé a escuchar los primeros músicos de jazz, que para mí eran dioses del olismo. Porque para nosotros, la música de jazz, hablar de aquella gente es como sagrado, ¿no? Como para la gente que le gusta el fútbol, haber conocido a los grandes, a Peronera, a Bollea, a Malabona, a hoy en día, a Messi, todos esos monstruos, que yo también adoro, ¿eh? Soy muy futbolero. Y yo les decía, he tenido suerte de conocer a muchos de ellos. Entre ellos, a este señor, de quien voy a tocar un tema, que se llamaba Charlie Shavers. Charlie Shavers fue un gran trompetista. Era el solista de la orquesta de Tommy Dorsey. No sé si ustedes o yo no hablan del sarquete. Tommy Dorsey tocaba el trombón. En la orquesta de Tommy Dorsey empezó cantando un muy joven, Frank Sinatra, de 18 años. Su primer trabajo profesional fue con la orquesta de Tommy Dorsey. ¿Usted sabía de eso? No. Se ha perdido un viaje. Suena bien. Bueno. Frank Sinatra era el cruner, porque en aquel tiempo no era Frank Sinatra como lo conocemos. Era el cruner de la orquesta de Tommy Dorsey. Fue ganando su nombre poco a poco. Y la estrella de esa orquesta era Charlie Shavers, en realidad, que tocaba la trompeta y hacía los solos de esa trompeta. Yo tuve el tremendo privilegio de conocerlo y tocar un poco con él y charlar con él y me contó cosas. Pero esta historia no me la contó él, sino que yo la sé porque la leí. Benny Goodman tenía una orquesta y estaba tocando en la costa este, en Nueva York, y estaba grabando un nuevo disco y necesitaba temas. Y recordó que Charlie Shavers era un buen compositor y que quizás le podía componer algo especialmente para la banda. Le manda, en aquel momento no había internet, no sé que le habrá mandado una paloma mensajera o no sé qué. La cuestión que tardó como una semana y llegaron las cosas a Los Ángeles, donde estaba Charlie Shavers. Y Benny Goodman dice, Charlie, por favor, necesito un tema, que me hagas un tema para el próximo disco. Charlie Shavers dice, me encanta, me siento muy honrado y le manda el tema. Escribe el tema y se lo manda. Contesta Benny Goodman, Charlie, me encantó el tema, pero no le pusiste nombre. Yo ya lo estoy por grabar y no tengo el nombre. ¿Cómo se llama el tema? Otro telegrama, ¿no? Y Charlie Shavers no tenía nombre para el tema. Todavía. Estaba pensando. Olvidé decirle que Charlie Shavers batía bastante el hielo. Entonces era muy probable que hubiera hecho el tema, se hubiera olvidado hasta que lo había mandado a Benny Goodman, ¿no? Muy probable. Entonces, Charlie Shavers le contesta. Mira, ¿el título está indeciso? Todavía no lo había elegido. Y Goodman creyó que el título era indeciso. Y lo grabó y en el disco figura. I'm the side, indeciso, de Charlie Shavers. Esta es la historia de este tema que vamos a tocar ahora. Malo. No. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1. ¡Gracias! 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 Yo entiendo las necesidades porque... ¡Anda a baño!